¿Cuántas candidatas se van a presentar en la Escuela de Comercio? Bueno, ¿cómo se están preparando ustedes? Que ya es el último año, ¿están en la promoción? Sí, bueno, hoy tenemos la entrevista también de las candidatas, de las nueve candidatas. Ayer también fue la sección de fotos de ellas. Bueno, ¿las chicas cómo se preparan? ¿Muchos nervios? ¿Les costó participar? Y sí, los nervios son de estar siempre, los nervios siempre son chicas, son jóvenes, están atravesando etapas y sí, les estamos ayudando, apoyando, preguntándoles si les falta algo, comunicándoles. Bueno, y nos estamos organizando con los chicos de la OEA, que es una buena relación, gracias a Dios. Y estamos trabajando en equipo, bueno, todo tranquilo. Bueno, contanos un poquito, ustedes que ya están en la promoción, pasaron mucho tiempo, muchos años en el establecimiento y estar organizando ya el último año en el establecimiento, cuando la elección de las reinas, ¿cómo las llevan? ¿Hay participación de compañeros? Y bueno, las llevamos a full, porque sí, hay ayuda de los compañeros, pero siempre hay... Bueno, los horarios se nos chocan, se nos chocan con otras actividades, con las tareas, con otras cosas que también tenemos que hacer. Pero sí, todo tranquilo, bueno, siempre apurado, como siempre. Bueno, esto va a ser sin cobro de entradas, juntamente con otros establecimientos para el día de mañana. Sí, será gratuito todo, no cobramos entrada. Y bueno, también hacemos el desfile de carrozas junto con la OEA también, nos unimos ahí. ¿A qué hora va a ser el desfile? Y bueno, todavía no sabemos cuándo será el desfile de carrozas, pero también tenemos el evento del primero, la apertura del día del estudiante, el mes del estudiante, y ahí también estarán presentes las candidatas. Bueno, reiterar entonces el horario y el día y el lugar donde va a ser la elección de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado. Bueno, la elección de las reinas será el día 31, sábado, a horarios 8 de la noche hasta las 12. Será en el Monumento de OEA sobre la 20 de febrero.